Música Señoras y señores, bienvenidos al Full Science Hotel en Ginebra. Esta noche es muy especial por dos razones. Por primera vez en el evento Full Science Hotel en Ginebra se presentará una colección de Belsage. Música 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 Con esto cerramos nuestro evento Forest que presentó a Belsage. Hasta la próxima. Música ¡Suscríbete!